bueno se viene fooddraft vamos a armar un equipo de una vez para ver si lo jugamos en estos días así que amigos acá men 57 armando un equipo de fooddraft en línea y vamos a como siempre vamos a usar monedas que es lo más barato que se puede usar y así que espero les guste el video no se olviden de dejar sus likes suscribirse a mi canal men 57 vamos a buscar acá una formación buena y seguimos intentando con los fooddraft ya tenía rato de no hacer uno vamos a jugar uno entonces por acá bueno no vamos a jugarlo vamos a armarlo y vamos a jugarlo en línea y en directo probablemente mañana o el miércoles uno de estos días vamos a buscar nuestra formación cual nos gusta más bueno este es el que me gusta más el 4-1-2-1-2 pero no tiene para agarrar a Messi ni a Ronaldo siempre los agarramos no importa vamos a agarrar esta de acá que es una de las formaciones que más me gusta se viene nuestro capitán Messi ahí está como no vamos a agarrar a Messi Totti va siempre Messi Totti ahí lo tenemos aunque se va a la banca no importa vamos a empezar por nuestro portero esta vez a ver que nos toca nos toca Peter Cech tenemos a Peter Cech el Baruch de la liga inglesa del PSG de la liga uno de Francia también está Trap de la serie A del Palermo con el Soretino y de la Bundesliga el Farman bueno vamos a agarrar el mejor que es Peter Cech héroe ojalá nos agarramos una defensa inglesa por acá vamos a ver cómo nos va con la con la defensa inglesa bueno tenemos a Godin a Godin y a Bonucci de la serie A Miranda también Sócrates que es de la Bundesliga y Benatia también que es de la Bundesliga que es de la alemana vamos a agarrar a Godin vamos a ver cómo nos va con una de la española bueno bueno ya tenemos otra defensa española acá también tenemos a Tito y a DeMarco es uno de los defensas más baratos que hay por ahí de la defensa derecho uno de los más baratos que hay uno de los mejores con 89 de carrera 62 de pase no 62 73 de pase 62 de shooting muy 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 bueno esa defensa bastante recomendado por si quieren armar su equipo hay una defensa no muy caro ni bastante barato bueno aquí ya tenemos a a uno de los mejores que es Colcini que es uno de los mejores defensas y es nuestro mejor para cómo se llama Tata Silva que es de la Liga MX no pero 32 de carrera 32 de carrera no será Colcini ahí bueno aquí tenemos a Felipe Luis Maxwell y ¿cómo se llama este güey? Cdb Cdb ya que es de la Liga 1 de Francia bueno Felipe Luis Felipe Luis ahí vamos a ver Felipe Luis se viene otro nos vamos a Mosquera a Mulumbu está Mulumbu 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 vamos a ver Mosquera por acá vamos a ver Mosquera y vamos a ver qué tal la media a ver cómo nos va en la media si podemos ahorrar de la Liga Inglesa o seguir con Español los Españoles acá Liga Española bueno acá nos toca el Gugge Gugge del de la Barclays tamás que estamos a Pastore Vidal Gundogan Parejo Maturi también bueno vamos a ahora como nos se nos acomoda nuestro equipo y tenemos el nadie ninguno de los dos acá ninguno nomás de la Liga 1 hay serie A y Kaka la leyenda Kaka nomás vamos a ver nuestra química se queda en 81 rating en 80 hasta ahorita bastante bastante mala bueno vamos a Tiene química ahí con con Bufal que no sale Baka no sale Muller Lewandowski Griezmann if bueno Tevez Tevez Mulder Lewandowski no Tevez nunca lo he calado así que vamos a calar a Tevez por ahí no importa que se quede nuestra química ahí en 62 uuuh soga Courtois y De Gea también el mejor ahí De Gea a ver no bueno Courtois De Gea Courtois De Gea vamos a agarrar a Courtois no no Courtois no a De Gea el mejor portero ahorita de FIFA 16 vamos a Mario Gaspar Algaray Martínez bueno vamos a Mario Gaspar vamos 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 como Laporte está Laporte también bueno vamos a Laporte vamos a usar Laporte para acomodar nuestra química uuh Shakiri claro vamos a Shakiri Shakiri If hasta Raimit un CDM un CDM mejor bueno nos sale Bruno Dembele nos sale Suárez también bueno Suárez equivocado vamos a usar Suárez ahí empezar a cambiar para nuestra química que se acomode mejor vamos vamos a usar Neymar Neymar bueno vamos a usar Neymar vamos a usar a Neymar a poner Messi ahí nos da uno más de química vamos a ver acá Dybala Dybala bueno vamos a Dybala y vamos a cambiar acá vamos a ver que haga tiene química con con Tevez ahí Dybala se viene se viene se viene Mano Lucas vamos a Lucas Zuma Zuma ahí está Juan Frank bueno vamos a cerrar Zuma no importa en si bueno Mano oga Hamshik está Hamshik Hamshik es la Mini Tazabaleta y Candrueba oga Hamshik ahí no más Dateyo Canzano Osharaoui y Jonas bueno no no nada bueno acá viene se viene el último Yerick Gamboa Elan y Buzla bueno vamos a ahora portero If de plata bueno bueno bastante nuestra media no está mal tenemos ahí con ayuda de de Messi va a estar va a estar bastante bueno ahí y al Suarez también siempre por nuestro CDM que y Mosquera pero bueno ahí está vamos a Hamshik por acá también vamos a poner a Shaqiri pero ahí nos baja la química también con Shaqiri y usar a Messi como delantero no no podemos poner a Messi vamos a poner a Messi por acá y luego vamos a cambiar a este por bueno bueno ahí está vamos a poner Neymar acá vamos a cambiarlo bueno vamos a no importa donde lo deje bueno ahí se baja tres ahí está vamos a Neymar en la media con Suarez cambiado acá una delantera para Argentina con Tevez Dybala Messi una defensa aquí bueno vamos a poner a Laporte ahí para que nos suba más bueno baja bueno son 74 76 no vamos a dejar a Colcini ahí porque hace con química con con este como vamos a dejar a dejea pienso menos baja también vamos a repitar el check entonces el arsenal que nos quiere 80 de química vamos a ver que otro bueno vamos a cambiar el aporte por suma el sharawi lo vamos a poner acá por la velocidad que tiene también en vez de bueno está como bueno bueno vamos a dejarlo ahí bueno vamos a agarrar nuestro técnico ahorita no que dice ahí está bueno con el técnico para terminar el equipo bueno está martínez para pochettino creo que nos va a dar más uno de cuatro ahí de volada de volada de volada es un rating de 169 y 85 de de nuestro equipo con Messi y Godin bueno vamos a ver ahí está un Messi Totti un Dybala If Suárez el equivocado Colsiani y Godin y el check que nos toca ahí bueno ahí está el equipo armado ahora vamos a a ver si lo jugamos en estos días vamos a hacerlo en directo en YouTube así que no se olviden dejar sus likes suscríbanse a mi canal men57 y los veo en estos días entonces para el directo así que hasta la próxima